Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos del gran problema que hay en iOS 13.3.1. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Si ustedes recuerdan, exactamente hace una semana fue lanzado este sistema operativo que es iOS 13.3.1 en el cual nos traía diversos cambios y mejoras, las cuales fueron muy interesantes, pero hay unos detalles muy importantes que tenemos que platicar en este video. Antes de continuar, te quiero recordar que me sigas en mi cuenta de Instagram, además de mis otras redes sociales. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que les compartí esto, vámonos aquí a la parte de fotos. Y aquí les traigo una captura de lo que nos mostraba iOS 13, que eran algunos de los cambios que nos vienen incluidos. El primero que vamos a hablar que es una situación que varios de ustedes me han estado comentando. Es un problema que supuestamente iOS 13.3.1 lo resolvía, pero al parecer, por lo menos a mí en lo personal, no me ha sucedido. ¿De qué problema estamos hablando? Este problema que tenemos acá, que supuestamente es exclusivo del iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, pero yo en mi iPhone XS Max lo sigo viviendo y varios de ustedes me lo han comentado. ¿Qué problema es este? Corrige un problema que podía causar un retraso momentáneo antes de poder editar una foto Deep Fusion tomada en un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro. Obviamente en estos dispositivos se ve más claramente, pero yo les comento que yo en mi dispositivo lo alcanzo a percibir un poco. ¿De qué les hablo aquí? Vamos a bloquear mi dispositivo y vamos a volverlo a activar y vamos a acceder a lo que es la cámara. ¿Dónde es donde tenemos este problema? Vamos a tomar la foto y rápidamente vamos a acceder para ver la foto y vamos a poder apreciar que hay un pequeño retraso en la opción de editar esta foto. Entonces si nos lo tomamos, nos damos aquí a la foto, podemos ver, no sé si alcanzaron a ver que hay un pequeño retraso de editar foto. El detalle de esta fotografía es que este retraso a veces es un poco más largo, a veces es un poco más corto. Yo en lo personal, para no exagerar lo que les estoy comentando, los retrasos que llevo a tener cuando mucho los he tenido de 3 segundos, pero algunos de ustedes me han comentado que ese retraso se llega a alargar un poco más, inclusive llega entre 6 y 7 segundos. Vamos a hacer otra prueba, vamos a tomar otra fotografía, vamos a ponerla ahora un poco más de zoom y vamos a tomar la foto y rápidamente nos vamos a ir a ver cómo se ve el botón de editar. Obviamente aquí no estábamos en la última foto, así que lo tenemos que cambiar rápidamente. Ahora vamos a tomar una foto por acá, nos vamos aquí a la última foto, lo cambiamos y podemos ver cómo la opción de editar tarda en aparecer. Obviamente esto es algo que no es tan grande, no es tan fuerte, no es algo que sea muy grave para todos nosotros, pero el detalle es que al parecer iOS 13.3.1 resolvió este problema, al parecer no lo soluciona. Como les comento, esta situación principalmente se veía presentada en un iPhone 11 porque las fotografías tienen mayor información y obviamente en los dispositivos anteriores como esto no se presenta tanto, pero esto no es el gran problema que les quiero platicar sobre iOS 13.1. Vamos otra vez aquí a la parte de las fotos, vamos a ver sobre los cambios que tenemos en iOS 13.3.1 y aquí tenemos otro problema que nos menciona que supuestamente se corrige, pero al parecer no se corrige. Quizás este problema que les voy a comentar es un poco diferente, pero no lo corrige. ¿De qué me estás hablando Mau? Soluciona un problema en donde las notificaciones push no se mostraban al usar el Wi-Fi. Este es otro de los cambios que aparentemente lo soluciona, pero lamentablemente donde lo he vivido esta situación que anteriormente no me pasaba, por lo menos no tanto, y de hecho esta situación que les voy a comentar me pasa algunas veces sí, algunas veces no. ¿Y a qué me refiero? Cuando me envían un mensaje de texto, este que tenemos en la parte de aquí abajo, algunas veces cuando yo tengo mi dispositivo bloqueado, principalmente cuando lo tengo en alguna mesa, en algún lugar, y por algo me llegan a mandar un mensaje de texto, quizás algunas veces WhatsApp, pero principalmente con los mensajes de texto me ha pasado esta situación, es que simplemente no me avisa, no me hace nada, inclusive aquí en el reloj no me llega ningún aviso sobre que me llegó ese mensaje. Entonces, ¿dónde viene aquí la situación? Muchas veces ya después de tiempo, cuando yo toco la pantalla de mi dispositivo, alcanzo a apreciar que tengo mensajes de texto que me llegaron hace 30, 20 minutos, cuando nunca me avisó mi dispositivo, que me había llegado pendiente ese mensaje, este para mí es uno de los más grandes problemas, porque te puede causar muchos retrasos y problemas de comunicación, al no hacer que te llegue la notificación, cuando te llegue ese mensaje, solamente lo alcanzo a ver tiempo después, y es algo que supuestamente se corregía con esta nueva versión, pero yo en lo personal es algo que he vivido, y no sé si a ti te haya pasado algo por el estilo, lo tomo aquí en la letra y te dejo una encuesta para que me la respondas. ¿Cuál es la parte buena de iOS 13.3.1? porque obviamente no es todo mal esta nueva versión, estos son los errores que yo he notado, pero algunos de los cambios que inclusive ustedes me han comentado que es muy bueno es la batería, muchos de ustedes me comentan que la batería les sigue durando bien, no sintieron un cambio muy grande respecto a que les dura menos la batería, o que están teniendo problemas referentes a esa batería, inclusive algunos de ustedes también me comentaron que la batería les mejoró el rendimiento, que inclusive pueden usar un poco más su dispositivo, llega a ser la cantidad notoria para ustedes al usarlo en su día a día, tal cual como lo usaban anteriormente, inclusive a los usuarios de CarPlay, ya saben que es cuando lo conectamos a nuestro estéreo, me dicen que anteriormente llegaban a tener problemas donde su dispositivo simplemente se bloqueaba, se quedaba congelado y lo tenían que desconectar y volver a conectar, y al parecer con esta actualización si se solucionó este problema, que inclusive aquí en las fotografías no lo mencionaba, dice que se corregía un problema en CarPlay, donde se distorsionó un poco el sonido, y al parecer pues se soluciona integralmente. De toda la parte más importante de este video, ¿tú qué opinas? Además de la encuesta que te dejé en la letra I, en la parte de los comentarios, déjame saber a ti qué tal te ha ido con esta nueva actualización, qué te ha parecido, ha mejorado, cómo ha sentido tu dispositivo con esta nueva actualización, tanto en los comentarios para bien o para mal que hayas vivido actualmente, también no olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, donde simplemente lo presionas y te suscribes, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye.